La Organización Internacional del Trabajo publicó un informe en el que calificó como un sueño la protección social a los trabajadores rurales en todo el mundo. Esto es de particular preocupación para quienes se encuentran en condiciones de trabajo precarias, incluidos los empleados informales, los ocasionales, temporales, los subcontratados y los jornaleros, que constituyen la gran mayoría de la mano de obra en las plantaciones agrícolas. Según establece el Estudio Déficit de Trabajo Decente entre los Trabajadores Rurales, basado en 16 estudios de caso que cubren 15 países en África, Asia, Asia Central, Europa y América Latina, la publicación muestra que las condiciones de trabajo deficitarias se encuentran en todos los sectores y en relación con cada elemento sustantivo cubierto por el marco de los indicadores de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. El marco revela que el trabajo infantil forzoso, así como la servidumbre por deudas, siguen siendo una realidad para muchas personas en el mundo. Hasta el 95% de los niños que realizan trabajos peligrosos están empleados en la agricultura. El informe expone que muchos de estos adolescentes abandonaron la escuela para poder trabajar. Alrededor del 80% de los pobres del mundo viven en áreas rurales, muchos de los cuales enfrentan graves déficits de trabajo decente, que incluyen seguridad inadecuada, bajos salarios, falta de estabilidad y seguridad, y horas de trabajo excesivas. Las mujeres y los trabajadores jóvenes siguen siendo los más afectados. Esta agencia de la ONU pide mejorar la presencia y la capacidad en las economías rurales de los sindicatos y otras organizaciones de trabajos de base y la ratificación y adhesión a las normas pertinentes, convenios de la OIT y otras normas internacionales del trabajo. El estudio aboga por la integración de los sectores económicos rurales en el diálogo social, formal e institucionalizado, además de fortalecer la preparación para crisis y la protección social en la economía rural. Finalmente, enfatiza la necesidad de más investigación y análisis de política para comprender mejor y responder a las necesidades y expectativas de los trabajadores rurales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.